Música 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 Y la besa no sabe que eres y no lo sabe Cuando no me estaba, había sido antes como se volviera Pero aunque sí, ya la he visto y no me la venía atrás Como si esto fuera un sueño, te encuentras aquí contigo Y parecía que ya la había vivido, aquella cosa que estaba contigo Y es por saber lo que has conseguido Porque esto ya no había vivido, aquella cosa que estaba contigo Como si esto fuera un sueño, te encuentras aquí contigo Porque esto ya no había vivido, aquella cosa que estaba contigo Y la besa no había vivido, aquella cosa que estaba contigo Y la besa no había vivido, aquella cosa que estaba contigo Tu eres mamita, mamita mía Tu eres mi canto, mi alegría Por eso, mamita, te quiero tanto Te avance lo que hay en mi vida Y quiero que siempre fuentes conmigo Mi sol heredad no es mi alegría, mi alegría de mi vida, mamita, mamita mía. Eres nocio de un planero, linda flor de la mañana, si no sabes cuando te quiero, linda muñeca. Eres nocio de un planero, linda flor de la mañana, si no sabes cuando te quiero, linda flor de la mañana, si no sabes cuando te quiero, linda flor de la mañana. ¡Gracias! ¡Un abuelo enamorado! ¡Señores y señores!